Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo Fastboot en Android 14. Si has puesto tu dispositivo en el modo Fastboot para accidente, no te preocupes, no vas a perder ningún dato o ningún contenido del dispositivo. Para navegar en este modo, usamos los botones subir y bajar el volumen y confirmamos con el botón de encendido. Y probablemente lo has puesto en el modo Fastboot para mantener presionándose el botón de encendido y bajar el volumen a la vez. Ahora, para salir del modo Fastboot, hay que simplemente elegir de aquí la primera opción Start para reiniciar el dispositivo o esta opción Power Off para apagarlo. Nosotros vamos a reiniciar el dispositivo, entonces elegimos Start y confirmamos con el botón de encendido y el dispositivo se está reiniciando. Y como ves, así acabamos de salir del modo Fastboot sin problemas. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.